Lo más atroz de las cosas malas, de la gente mala, es el silencio de la gente buena. Defendamos el derecho a la vida y seguridad de todos. La Mancomunidad Municipal Azucarera de la región Lambayeque, Marel, con su presidente Carlos Salvador Cayotopa, alcalde del distrito de Patapo, organiza el primer fórum de seguridad ciudadana a nivel regional en Patapo. Este jueves 28 de noviembre, en el local de jubilados en Avenida Trapiche, frente al Banco de la Nación, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con la ponencia del secretario técnico del CONACER Lima, general Policía Nacional Roberto Millar Amiel, el director territorial de la región Lambayeque, coronel Mariño Cahuana, consultor catedrático de seguridad ciudadana, comandante de la Policía Nacional Jesús Torrechan, el alcalde del distrito de Carabahillo y presidente de la Mancomunidad de Lima Norte, contador público colegiado Rafael Álvarez Espinosa, entre otros seis distritos de la Mancomunidad Municipal Azucarera de la región Lambayeque, obligados a rechazar los actos de violencia. Invitados, Walter Albán Peralta, ministro del Interior, Humberto Acuña Peralta, presidente regional de Lambayeque, Hugo Carrillo Cabero, presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República, primer fórum de seguridad ciudadana a nivel regional en Patapo. Únete al poder de todos, Carlos Salvador Cayotopa, presidente Marel. ¡Gracias!